¿Cómo se acerca un año electoral? Hoy en día no solo el tema de la reelección comienza a estar en boca de todos, sino también aquellos que inician su manifestación de contender por un puesto de elección popular. Hace poco más de dos años, el hoy alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo compitió contra Antonio Echaorán, hoy director del CISMA, por lo que ambos ya se han visto la cara en una misma contienda electoral. Sin embargo, ahora hay rumores de que este enfrentamiento se vuelva a dar, aunque es muy pronto para destaparlo. El alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, quien ha señalado su intención de reelección, confirmó que Antonio Echaorán no le ha manifestado su decisión de contender de nueva cuenta por la alcaldía de Celaya. Realizaremos conjuntamente y yo creo que si él considera que para sus aspiraciones políticas él debe resolver este conflicto de intereses, pues así se hará. Muchas gracias, con permiso. ¿Mande? Yo sé lo que comentó en los medios. Muchas gracias. ¿Pero usted qué representaría competir con él? No, por lo que representó hace dos años, sí. Bienvenida a la competencia. Por su parte, Antonio Echaorán Sorzano dijo tener mucho trabajo por lo que resta del año, pero nada está descartado para el futuro. Yo seguiré trabajando aquí en lo que estamos haciendo, que es un trabajo bastante, bastante exigente. Pues nada más analicen ustedes 40 espectáculos culturales durante octubre nada más y septiembre fue algo semejante. Lo que falta del año está muy saturado de cuestiones culturales. No tenemos tiempo de pensar, de tener malos pensamientos. Así que este, pues vamos a seguir en eso, en lo mismo y ya Dios dirá qué es lo que sucede en el futuro. El alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo dijo que hasta el momento ningún funcionario de su administración le ha manifestado su intención de buscar un cargo de elección popular y por tanto nadie ha pedido licencia a su cargo. Sin embargo, nada está dicho aún, con imágenes de Luis Alberto Silva. Para Vía Noticias, América Ortiz.